Bienvenidos a la LLA al minuto, mi nombre es Maggie Sunshine y hoy te voy a contar todas las noticias de la semana. La jornada número 4 nos trajo grandes sorpresas, Estral cayó contra todo pronóstico frente a All Knights y eso lo aprovechaba Izuru para alcanzarlo. Mientras tanto, Seo y Mirew aseguraban la victoria para Movistar R7, quien no quiere perder a los líderes de vista. Finalmente, The Kings logró sumar sus primeros puntos, derrotando a T-Maze, quien no logra levantar cabeza. Si te perdiste algo, entonces te recomiendo ver el juego destacado de la semana entre Infinity y Zurus, en el cual Jelly y Gavoto llevaron a los tiburones a la victoria. Estral y Zurus comparten la cima con 9 puntos, seguido a Movistar R7 y Six Karma con 8, Infinity se queda con 6 puntos, All Knights y The Kings suman 3, mientras que T-Maze sigue sin puntos en el último lugar. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Mi nombre es Maggie Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!